Transmitimos en simultáneo en AM 1140 KHz y en FM 101.9 MHz Están en Radio Piura, la radio que te quiere Desde Radio Piura, 101.9, frecuencia modulada, la radio que te quiere Nos complacemos en presentar La Hora Salesiana, 60 minutos para conocer el carisma y la espiritualidad salesiana 60 minutos para compartir con los mejores amigos, la mejor música de todos los tiempos Bienvenidos a La Hora Salesiana Muy buenos días oyentes de Radio Piura en sus frecuencias 1140 AM y 101.9 FM Gracias a la gentileza de Don Hernán Venegas Flores, gerente propietario de Radio Piura Y de su esposa, la señora Rosita Melo Hoy, sábado 1 de abril del 2006, en el año del centenario de la familia salesiana En Piura, estamos iniciando La Hora Salesiana Nuestro equipo está conformado por nuestro director, el padre José María Domènech Malena Coronado, un amigo de ustedes Paco Rosas Así como la participación de nuestros jóvenes estudiantes del Colegio Salesiano Don Bosco Bruno Seminario, José Rincón y José Bayona Esperamos que el programa sea de su completo agrado y nos acompañe en sábado a sábado De 9 a 10 de la mañana en la Hora Salesiana Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Damos el pase para tu saludo a Malena Coronado Muy bien, y en la parte musical estábamos iniciando con la cantata a Don Bosco. Qué linda letra, Malena. No sé si tú has podido escuchar un poquito sobre esta canción que profundo, que nos habla justamente de esa misión de Don Bosco entregada plenamente a los jóvenes, como les ofrece casa, les ofrece alegría, les ofrece alimentos. Así es, Paco. Don Bosco, el padre y maestro de la juventud. Don Bosco que nos espera. En la canción nos decía, Don Bosco te espera. Y exactamente, en este espacio musical, en este espacio de la hora salesiana, Don Bosco se ofrece a todos los jóvenes. Quiere ingresar a todas las familias de Piura. Ese es nuestro padre, maestro de la juventud. Así es, más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. A ver, ¿qué dice mi amigo Bruno? ¿Cómo escuchó esta canción? Esa es una canción muy bella y nos dice que Don Bosco llenó e iluminó el corazón de muchos niños. Muy bien, muy bien. A ver, los comentarios acá de nuestros amigos. ¿José? Yo creo que Don Bosco nos invita para seguir siendo mejor y ser hijos de él y querernos como hermanos. Muy bien, y ahora, Félix. Félix tiene también creo un comentario que hacernos de esta canción. Así es, como todos han dicho, también es una canción muy buena y que nos invita a todos, no solo los salesianos, sino a todas las familias de Piura y a todos nuestros oyentes, a seguirlo, a cumplir con su... A invitarlo en una palabra. Claro. Muy bien. Muy bien, y ahora sí vamos con nuestro siguiente espacio, la espiritualidad salesiana. Antes, queremos decirle a nuestros oyentes que este espacio estará a cargo del padre José María Doménic. Es el director del Colegio Salesiano Don Bosco, pero hoy, por motivo de fuerza mayor, él se encuentra en la ciudad de Lima. Desde aquí les estamos enviando un saludo igualmente para toda la familia salesiana, para los alumnos, exalumnos, para todos los grupos de la familia salesiana. Son una cantidad inmensa de personas que trabajan en los diferentes grupos. Bueno, vamos a comenzar definiendo un poquito lo que es espiritualidad salesiana. Espiritualidad salesiana podemos definirla como el conjunto de principios, de ideas, de modelos, de modos de comportamiento que caracteriza a los discípulos de Don Bosco en su deseo de ser fieles al Espíritu Santo. Es algo así como el rostro salesiano definido por una serie de aspectos que lo componen. Cuando decimos espiritualidad salesiana, nos referimos a la espiritualidad propia de aquellas personas que dentro de un grupo reconocido comparten verdadero parentesco espiritual y una consanguinidad apostólica como herederos y portadores del Espíritu y la misión que Dios confió a Don Bosco para la vida de la Iglesia. Vamos a ver así de manera de síntesis, Malena, algunos de los rasgos, porque como repito el Padre José María Doménec estará profundizando en cada uno de los temas, pero veamos así los rasgos que definen este rostro salesiano. Uno de los rasgos que definen este rostro salesiano es la caridad pastoral. También tenemos la gracia de la unidad. El estilo de oración. La misión juvenil y popular. El optimismo y el gozo de la esperanza. La accesis de la bondad. Otro rasgo característico es el trabajo y la templanza. Y también tenemos el espíritu de iniciativa, el arraigo en el misterio de Cristo y la vida en manos de María. Y por último, el sentido de la Iglesia. Así es, todos estos rasgos, toda esta espiritualidad estará enfocada, como lo sabe hacer el Padre José María Doménec, con toda propiedad. Ahora sí, vamos con otro tema musical para el deleite de nuestros oyentes de Radio Piura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!